Se pone el cuerpo así, con mucha distinción, y se baila como en Francia, con soltura y elegancia, prom, 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 que va y ve, tiene el fondo, mueves el cuerpo, pero de chipe, y te cimbreas como un bambú, que va y ve, tiene el fondo, mueves el cuerpo, pero de chipe, y te cimbreas como un bambú. No me gusta este baile gitano, ni en invierno, ni en invierno, ni en invierno, ni en invierno, ni en verano, porque el baile, no tiene elegancia, como no se ha agarrado. Este baile es gracioso y movido, y además no es aburrido, ni tan solo como ese, de Francia, que tú nos has enseñado. Capullitos de claveles, son mis pies al bailar, por todo el miel, es un gran baile de gran fama, que se baila en Tokohama, en Parilla, en Nueva York, el postrón del miel, es un baile muy sensato, que lo baila y hasta el gatón, es mejor el garrotín, soy un verdiquín, como se mueve, cuando baila así, vaya un garrotín, ole, gracias, baila, socañí, que viene, que, que va y ve, tiene el post, mueves el cuerpo, pero de chipé, y te cimbreas, como un bambú. Soy el amo de la lanza, porque yo no me muevo, mucho más que un ordenanza. Bailas con salero, y a mirarte yo me muero, por tu cuerpo sandunguero, tiene gracia y tiene sal. Es que sal, a finura, no me gana nadie, mientras tenga esta figura. Bailas que marea, pues bailando te menea, más que un veinte chimenea, cuando sopla un vendaval. Gracias, gitano, ole a mi mamá, que me destecto con sal. ¡Olé! Gracias. Gracias.